Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6257 Cafeterito Día para este miércoles 9 de marzo. Supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda juegan ya a las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Ganadores, atentos, su número es 1869, verifiquemos, 1869, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en La Dorada, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.